Buenas tardes, les habla Rumba, un campo de Rumba latinoamerican invitándolos a nuestra fiesta de Halloween el 31 de octubre a Tablos Lee Branch. Así que los esperamos, van a haber muchas sorpresas y muchos regalos para todos con la mejor música, el crossover de DJ Kachan, que viene directamente desde Atlanta. Así que los esperamos. Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias!